¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más coloral? ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más coloral? ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más coloral? ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más coloral? La culpa no es de tu padre, que la tiene tu formato. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más coloral? Que siendo tu padre un blanco, tu sal y una java. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más coloral? Ya te pintaste de rubia y tú eres una java. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más coloral? Está pasando por blanca y tu abuela no tenga. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más coloral? Te pasa el peine caliente y todo al paná paná. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más coloral? Te estás asesinando el cráneo y el pelo no va pa' atrás. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más coloral? No te pongas más potas, te vas a quedar rambán. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más coloral? No te pongas más coloral. No te pongas más potas, te vas a quedar rambán. ¿Qué pelo más malo tienes? ¿Qué pasa más coloral? La Habana La Habana La Habana La Habana La Habana La Habana En La Habana Si se goza, si se goza de verdad La Habana La Habana No me temo en el Caribe y allí lo estamos, ¿verdad? La Habana La Habana La Habana La Habana La Habana ¡Suscríbete al canal!